Bienvenidos a esta edición de Desde Casa, bienvenidos, bienvenidos aquí a la Casa de Estudios. Estoy en el campus de la Universidad de Sonora y desde aquí les traigo un programa lleno de información. Estará con nosotros Aaron Lozano, él nos trae todo acerca de los NFT. También en la cápsula de psicología estará Carla Ruiz, ella nos habla sobre algo muy sencillo, darle sentido a la vida. En entrevista estará con nosotros nuestro amigo Cristóbal Matiella, productor y creador del destilado de pitaya llamado Soaki. También en lectura en tiempos de virus el maestro Durazo nos trae una recomendación de un buen libro para leer. En los deportes Ismael Vega nos trae las novedades del fútbol y el béisbol. Y en la música estará con nosotros Claudia Partida, algo de lo que fue el festival de primavera de nuestra universidad. Todo esto y más en esta edición de Desde Casa, así que quédese con nosotros. Gracias por seguir en Desde Casa. Un programa realizado desde la Universidad de Sonora. La tecnología avanza día a día y Aaron Lozano está aquí para mostrarnos los avances de primera mano. Vámonos con él a que nos platique acerca de los NFT. ¿Qué tal Héctor Acosta? Te saludo con muchísimo gusto, así como a todos los televidentes del programa Desde Casa, ya sea en televisión o a través de las múltiples redes sociales de Unison TV. El día de hoy vamos a hablar de tecnología, más específicamente de una nueva tendencia, una nueva cultura que está sucediendo y tiene que ver con la venta de las transacciones digitales. Si no hablamos de comercio electrónico específicamente, hablamos de los objetos NFT. ¿Qué significa todo esto? Bueno, hay que remontarnos unos años antes. Hemos visto como el tema de las colecciones se ha vuelto un tema muy importante. Hay coleccionistas de arte, de música, de objetos como monedas, cartas, etc. Pero, ¿te habías preguntado alguna vez ser un coleccionista de elementos intangibles, o sea, ser digitales, que no se pueden ver, no se pueden tocar, que están almacenados como un archivo en un disco duro? Bueno, eso es una realidad y es una nueva tendencia que vemos aquí en internet con los objetos NFT, que son objetos o simplemente elementos que no tienen ninguna presencia en la red. Es un objeto virtual, es un token meramente. Se le da una certificación a una fotografía, a una canción, a un video, a cualquier archivo en la red, para que sea auténtico y que sea imposible de imitar o de copiar. Y esa persona, con este certificado, puede empezar a vender este producto en la red. Te pongo un par de ejemplos. Jack, quien es el actual fundador, dueño de Twitter, vendió el primer tuit en la historia. Estamos hablando de hace ya más de 10 años. Y lo vendió por una cantidad de millones de dólares. Lo que hizo esta persona fue certificar la publicación de este primer tuit y vendió en una subasta este objeto virtual. También se han vendido fotografías en más de 6 millones de dólares. Simplemente buscas tú una plataforma que te permita certificar este objeto virtual y lo puedes vender en la red. Ahora, pros, ventajas, desventajas. Bueno, número uno, ¿qué opinan los que están a favor de esto? Que es un mercado en potencia. Que estamos viendo el auge de una nueva tendencia. Que en unos años vamos a poder conciliar y vamos a poder describir como un mercado de donde los coleccionistas han visto una nueva área totalmente digital. Donde vamos a poder ser coleccionistas de cualquier elemento. Como fotografías en la red. Como canciones en la red. Arte en la red. Y cualquier elemento como un tuit, por ejemplo. O un video, inclusive. Personas, economistas, analistas piensan que este es solamente una burbuja más de las que aparecen en internet. Y que pronto, ya sea hace más tarde que temprano, simplemente va a reventar. Y al final se van a dar cuenta todos que en realidad no están comprando nada. Porque es un elemento 100% intangible. Hay otras personas que piensan que inclusive este mercado de los elementos NFT es un mercado infravalorado. Y que ahorita está muy económico y que eventualmente en el paso de unos años va a costar muchísimo más dinero. Entonces, les dejo la opinión y la pregunta va para ustedes. ¿Qué opinas de este mercado NFT? ¿Será interesante que mi estimado Héctor Acosta consiga una validación y un certificado para poder vender el primer programa desde casa? ¿Cómo la ven? Estaría interesante, ¿no? Ahí te la dejo estimado. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y, por supuesto, quédense en casa. Los saluda con mucho gusto, Aarón Lozano. Un saludo a todos. Gracias, Aarón Lozano, por esta información. Siempre la tecnología sigue avanzando y pero para eso tenemos a Aarón Lozano, para que nos cuente las novedades. Bueno, y también es muy importante el estado anímico. Para eso tenemos a la doctora Carla Ruiz en su cápsula de psicología. Ella nos va a platicar acerca, fíjense, de cómo darle sentido a la vida como método o mecanismo de prevención. Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su amiga Carla Ruiz. Y el día de hoy les traigo un tema muy importante. Que habla sobre la importancia de darle sentido a nuestras vidas como un método de prevención. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos uno de manera de autoaplicación, donde yo busco maneras de darle sentido a mis días, voy a prevenir estados de ansiedad, estados de depresión, de desánimo. Sin embargo, también puedo ayudar a compartir eso con ¿quién? Con personas cercanas a mí, como pueden ser mis hijos, amigos, vecinos, etc. Normalmente y definitivamente hay procesos en los que de manera natural percibimos esta falta de sentido. ¿Qué es lo que pasa con los adultos mayores? Cuando estamos ya entrando a una tercera edad, donde a lo mejor ya no trabajamos, donde cada vez nuestras actividades o nuestras funciones son menores, porque evidentemente la edad nos va desgastando, nos va limitando, etc. El peor desgaste es el cognitivo. El percibir que nuestra vida ya no tiene sentido. El percibir que ya no somos útiles. Y hoy en día es prácticamente lo que está sucediendo. A diferentes niveles, por diferentes razones, pero ¿qué pasa? Los suicidos han aumentado. La depresión ha aumentado. ¿Por qué? Porque creemos que ya no somos útiles. Porque creemos que la vida a lo mejor sin esa pareja, sin esa relación, sin esas actividades que estaba llevando a cabo, ya no tiene sentido. Y es ahí donde tenemos que regresar al origen de todo. Encontrar realmente qué actividades nos gustan, realmente qué cosas nos apasionan, qué personas nos motivan. Y tenemos que regresar a escucharnos a nosotros mismos. Pero sobre todo decidir. ¿Por qué? Porque hasta cuando hago actividades que quizás no son de mi preferencia, no son mis favoritas, yo puedo decidir disfrutarlas. A lo mejor si es un quehacer, pongo música, bailo, canto, pienso en, ah, no puede ser que yo, tan estudiada, tan trabajado, con el puesto que tengo, esté haciendo esto, le doy un poco de humor a las situaciones. ¿Ok? Pero tengo que regresar a recordar el valor que tengo. A recordar que soy único, que soy irrepetible y que de verdad tengo un porqué. Entonces tengo que comenzar a trabajar sobre ese porqué. A lo mejor si a mí me gusta enseñar, busco a mis vecinitos y les enseño. Si a mí me gusta la naturaleza, siembro plantas en algún lugar de mi casa o voy a un vivero y convivo, aunque muchos me dirán, es que la economía, es que el tiempo, es que no hay pretextos. Cuando realmente encuentro eso que me motiva, eso que me estimula, esa razón, voy a encontrar los medios de cómo realmente llevarla a cabo. ¿Ok? Entonces creo que el secreto en esta vida es muy básico, pero a veces se nos olvida. Tenemos que aprender a ser felices. Tenemos que decidir ser felices a pesar de las adversidades que estamos viviendo. Y eso comienza con un cambio de pensamientos, con un cambio de actitud, pero sobre todo con acciones. Hoy, ¿qué he dejado de hacer? Cosas que yo sé que me nutren, cosas que yo sé que me dan felicidad, cosas que sé que me ayudan a crecer, que me dan paz, que me dan tranquilidad, y las he dejado de hacer. Las tengo que retomar. Pero no las puedo postergar. No puedo buscar el momento adecuado. Tengo que empezar a crear momentos para realizarlos. Y disfrutar desde el momento en que abro la ventana, desde el momento que entra el primer rayo de luz a mi cama, desde el momento en que salgo y veo un perro pasear en la calle, desde el momento en que veo a una persona pedir dinero. O sea, tengo que disfrutar y valorar, y voltear, y ver, y reconocer todo lo que soy, y todo lo que tengo, y agradecerlo. ¿Ok? Entonces, este pequeño tip está en regresar a lo básico, en agradecer, en valorar, pero sobre todo en darle un sentido a mi vida. Espero que les sea muy funcional y los saludo. Abrazos. Bye. ¿Qué tal, amigos de Unición TV? Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí a un lado de rectoría, ya platicando, como les prometimos, con Cristóbal Matiella, licenciado en Gastronomía por Instituto Culinario de México de Puebla, y está aquí para platicarnos acerca de una bebida, de una bebida a base de pitaya que él está produciendo. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme a hablar de este proyecto, en el que llevo trabajando seis años, y saludar también a tu público. Ojalá les guste, pues, todo esto que vamos a platicar y comentar sobre nuestra tierra, y este fruto que es tan importante para todos los sonorenses. Claro, pues mira, a mí me llama la atención, yo ya había sabido de esta bebida, el suaki, el sabor del desierto, 100% pitaya sonorense, es un destilado a base de pitaya. A ver, platícanos, ¿cómo surge esta idea de suaki? Ok, mira, yo estaba, como dijiste, yo estudié gastronomía en el ICUM, y cuando llegué a la etapa de hacer la tesis, pues tenía que elegir un tema, y tenía muchas ganas, yo para esto, yo había trabajado en cantinas, bares, en la ciudad de Puebla, y trabajé para Absolute un tiempo, mientras estudiaba, y pues ahí fue creciendo toda esta curiosidad sobre la elaboración de bebidas alcohólicas, y para la tesis yo tenía muchas ganas de trabajar con algún ingrediente que fuera de sonorense, y hablando con un amigo que es antropólogo, me platica sobre este ritual que te platiqué de la lluvia, y me llamó mucho la atención, el hecho de que se estuviera fermentando un fruto que produce un cactus, y de ahí salió, y después empecé a ver otras cuestiones que se relacionaban con la pitaya, que me fueron llamando mucho la atención, y fue así como decidí que fuera la pitaya el ingrediente el cual yo iba a investigar, y con el que iba a desarrollar algún producto, no tenía muy claro si iba a ser una bebida destilada, o si nomás iba a ser un fermento, o qué onda, pero pues al final, la verdad es que el destilado fue lo que presentó las mejores características para el paladar, ¿no? Exactamente, ahora, este, Suaki, bueno, es el nombre de Suaki, ahorita me platicabas antes de la entrevista, que bueno, es uno de los pueblos desaparecidos por la presa, de esta historia, que bueno, pues todos conocemos aquí en Sonora, una historia emblemática, una tragedia, que es emblemática también para muchas familias, bueno, ¿y por qué usar este nombre de Suaki para nombrar esta bebida? Pues, sí, la verdad, fue un suceso histórico muy triste, cuando se hizo la presa del novillo, se inundaron estos tres pueblos, Tepupa, Suaki y Batuc, yo, yo la verdad, este, de chiquito, yo desconocía la historia, pero, cuando escuché la canción de Viva Tepupa, que me gustó mucho, ¿no? La que canta, el autor, la canta, de hecho, en una entrevista, la mejor versión de esa canción, la vas a encontrar en una entrevista que le hicieron, y, y cuando canta él esta pieza, en una parte de la canción, dice, madruga para Suaki, madruga para Tepupa, a ver quién te cambia estos huevos por azúcar, y yo dije, Suaki, ah, caray, después, yendo a Bahía de Quino, veo Suaki de la Candelaria, y empecé a, a, como a entender, de qué se, qué, qué, de qué se trataba esta palabra, Suaki, ¿no? El pueblo desaparecido, después, como que personas que se fueron, fueron desplazadas de este terreno, empezaron a fundar nuevos pueblos con el nombre de Suaki, Suaki de la Candelaria, Suaki de Baviácora, hay varios Suakis en el estado de Sonora, pero, lo que más me llamó la atención de este nombre, es el, el significado que tiene, ¿no? Que es corazón de pitaya, en lengua pima, y yo estaba buscando un nombre para la bebida, así como el Bacanora, se llama Bacanora, el vodka es vodka, el ron es ron, el tequila es tequila, pues yo no quería que la bebida se quedara en destilado de pitaya del desierto de Sonora, ¿no? Que fuera, que tuviera un nombre sonorense, un nombre que tuviera este sentido, y pues en el proceso de destilación, se divide en tres partes el proceso, la primera fase es las cabezas, la segunda fase es el corazón y luego siguen las colas, el corazón es la parte más importante del proceso, es la parte más doble y donde vas a tener los mejores resultados, entonces yo dije, no, pues Suaki tiene todo la, tiene todo el sentido de que esta bebida se llame así. Ahora, el proceso de destilado, yo la verdad desconozco, desconozco el proceso, obviamente es el mismo proceso como para el tequila o como para el Bacanora, entonces es algo similar. Pues debe, si son similares por ser todos bebidas destiladas, en todas estas bebidas se debe utilizar una herramienta que se llama Alambique, es la herramienta que permite la separación de sustancias que están en una mezcla, por cuestiones de puntos de ebullición, entonces sí se parecen por esta razón, pero en realidad la pitaya tiene un proceso de producción muy diferente a las agavacias, a todos esos productos mezcales, después porque nosotros tenemos que separar la semilla de la pulpa antes de empezar la fermentación, porque la semilla, además de que también es un ingrediente con el que hago producto, un aceite de semilla de pitaya que se usa para el cuidado de la piel, también la semilla le puede dar ciertos aromas y olores y sabores, perdón, a la bebida que no son muy agradables, entonces eso requiere ya desde ahí, ya empieza a ser el proceso bien diferente, la parte de la pitaya tiene una vida en aquel muy corta, entonces eso hace que las cosas tengan que hacerse muy rápido, porque se echa a perder tan rápido que tienes que ser muy cuidadoso en todo el proceso de elaboración, tienes que saber cómo conservar esta fruta, y creo yo que eso es uno de los retos que presentaba la pitaya, cómo hacer que la pitaya llegue a otros países, cómo hacerle que la pitaya llegue en un buen estado y que sea comercializable en todo el mundo, entonces las bebidas destiladas nacen de esa necesidad de todos los humanos, de conservar las materias primas, una bebida así, destilada en un ambiente alcohólico como este, no hay forma de que se produzca vía microbiana, entonces hongos, levaduras, entonces este producto se puede comercializar en todo el mundo, y eso creo yo que ese reto que se tenía, se rompe pues con esta presentación que se le da a la pitaya. Claro, claro, ahora tú eres licenciado en gastronomía, una pregunta, ¿con qué alimentos podrías combinar esta bebida tan interesante? Yo creo que esta bebida se puede compartir con muchos productos y con mucha cocina sonorense, de hecho estos caldos, el wakabaki puede acompañarse muy bien con este producto, una buena carne asada, un corte, tenemos una versión del blanco, que ese se va, que va muy bien con alimentos del mar, cocina del mar, pescados, asados o ceviches, yo creo que es una bebida muy versátil, y que puede acompañarse muy bien con la gastronomía local. Ok, ahora, ¿dónde lo pueden encontrar, para los televidentes que están interesados en probar, probar esta bebida a base de pitaya, producida por aquí mi amigo Cristóbal Matiella, ¿dónde pueden adquirir este producto? Nosotros todavía no estamos en puntos de venta físicos, pero nosotros hacemos envíos a cualquier parte del estado de Sonora, y creo que es una bebida que vale mucho la pena, que las personas experimenten y lo prueben, y vean todas las bondades que este desierto nos ofrece, y que muchas veces no, por tenerlas tan a la mano, pasan desapercibidas, y eso sucede mucho con las cosas cotidianas, lo que siempre está ahí presente, a veces no lo vemos, y le perdemos la importancia, y no debemos de olvidar, pues, todo lo que esta tierra nos ofrece, y creo yo que a partir de ahí, debería de hacerse toda esta producción gastronómica, que ahorita vemos el boom gastronómico que vive la ciudad, creo que debemos darle juego, y darle lugar a todos los ingredientes regionales sonorenses. Claro, ahora, tu centro de operaciones está en San Miguel de Orcasitas, Ahorita platicábamos un poco antes de la entrevista, bueno, fue un pueblo muy importante para Sonora, y hablábamos un poco de, bueno, del caballero de Anza, ¿por qué San Miguel de Orcasitas, por qué te estableces ahí para crear este destilado? Bueno, mira, mi papá hace ya muchos años, compró una pequeña tierra, ahí en San Miguel de Orcasitas, y pues, la verdad es que, ahí en San Miguel de Orcasitas hay mucha pitaya, mucha pitaya, y, pues, me hizo sentido, también San Miguel de Orcasitas forma parte de estas denominaciones de origen del bacanora, entonces, que además, eso es muy interesante, porque es una ubicación que está muy cerca a la capital, y que tiene denominación de origen, entonces puedes ir a experimentar bacanora a San Miguel de Orcasitas, en vez de tener que viajar hasta, hasta la sierra de Río Sonora, o al sur, claro, ¿ya? Y pues, como mi papá ya tenía esta propiedad, y, pues, dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer mi destiladora ahí, le pedí permiso a mi papá, a ver si me dejaba hacer ahí mi, mi, mi vinata, me dijo que sí, y ahí armé, armé todo, armé mi, mi fábrica. Excelente, ahora, es, yo, yo creo que es, es parte del llamado del destino, que haya sido ahí, pues, este pueblo, como comentábamos ahorita tan importante, del caballero de Anza, que sale de ahí, y, como comentábamos ahorita, antes de la entrevista, es el fundador de San Francisco, y, bueno, de muchos pueblos en California, se ve el recorrido, este, y que de ahí salga hasta de vida, tal vez sea algo, un llamado del destino, que, que quiere que esta bebida, de alguna manera, llegue a California, ah, posiblemente, ojalá, ojalá, eso estaría genial, la verdad, eso estaría muy bien, exactamente, pues, pues, oye, abusando de tu confianza, a mí me da ganas de probarla, tengo mucha curiosidad, de hacer una prueba, de la bebida, como ves, como así la probamos, para eso lo trajimos, claro que sí, como así la probamos, no, no venimos preparados, aquí en la producción de Unisón TV, no traemos caballitos, nada para probar, este tipo de, de bebidas, pero bueno, tenemos un vaso de café, no es lo más, no es lo óptimo, pero a ver, vamos a probarla, es más, tú, y tú muéstrame el camino, y la probamos, y me vas platicando un poquito, de los sabores que vamos a encontrar, lo que estamos encontrando, en esta bebida, perfecto, excelente, a ver, vamos a ver, qué bonito huele, este cara, sí, la verdad es que tiene un aroma, miren, yo que la primera vez que lo voy a probar, sí huele a destilado, pero, tiene un aroma dulce, un aroma dulce, yo lo, del aroma, me, un poquito, me evoca un poquito, la sensación del oporto, algo así, ¿no? Me gusta así, fíjate, un dejo de eso, eres, en realidad eres la primera persona que me dice, que lo relaciona con el oporto, el aroma, pero sí, sin duda, es, tiene, tiene esas características, por ser frutos, que maduran mucho, llega, te arroja, y además de que este, este suaki está reposado, en madera de roble francés, y los, los soportos están reposados también, entonces, estas, estas cuestiones, del roble, la vainilla, estos frutos rojos, pero ya maduros, son cosas que, que sí, es, es, es una buena comparación, comparación, o por ejemplo, el jerez, o esos, también, podría haber comparación también, a ver, vamos a probarlo, vamos a ver, esta es una bebida de 45 grados, de alcohol, es una bebida, que pasó, un año, en una barrica de roble francés, y que se mezcló, con un suaki blanco, recién destilado, a esta, a esta mezcla de ambos, se le llaman joven, por eso, este es un suaki joven, perfecto, pues el sabor, es muy suave, la verdad, este, no es nada, agresivo a la garganta, no es algo que uno vaya a decir, ay, qué fuerte, es muy suave, este, como, como todos, yo diría, todas las buenas bebidas, son amigables, ¿no? tienen que ser amigables, al organismo, al gusto, claro, y a pesar de que tiene 45 grados de alcohol, un Don Julio 70, esos, esos tequilas, más o menos, traen una graduación alcohólica, de 37%, este, a pesar de tener una graduación alcohólica, de 45%, mantiene, un, un balance, bastante ameno, y armonioso, para el paladar, exactamente, pues bueno, ahí está, la verdad, es que yo les recomiendo, ampliamente, que visiten las redes sociales, de, de Suaki, este, a ver si le repetimos otra vez, en Suaki, estás, suaki, guión bajo, en Instagram, ahí pueden hacer pedidos, o también mencionabas, un, un WhatsApp, si, pueden hacernos, mandarnos un WhatsApp, al 6622-7630-75, pues este, este es el, el producto, el, el primero que, que lanzamos, hace seis años, empezó este proyecto, pues, Cristóbal, muchas gracias, por haber venido aquí, a tu casa, a la Universidad de Sonora, este, ojalá que no sea la última vez, que vengas, a mostrarme las novedades, porque, también, hay muchas cosas, de origen silvestre, que estás produciendo, no, no nada más, el Suaki, me platicabas ahorita, que estás produciendo también, este, esencias aromáticas, y una serie de cosas, todo, producto sonorense, todos 100% sonorense, y silvestre, si, estamos extrayendo esencias, estamos, eh, extrayendo aceite, de, de la semilla de la pitaya, de la semilla del cardón, estamos haciendo una línea, de productos para el cuidado de la piel, que esa es, no sé si nos dan los tiempos, pero, es muy interesante, todo esto del, del, del cuidado de la piel, y como la pitaya, tiene, tiene muchísimas, este, propiedades, para, para, para el beneficio de la piel, y, y los, mitos, y todo esto, yo me encantaría platicarlo, pero, no sé si, si tengamos, pues, que te parece, si, si, te voy a comprometer aquí, ante cámaras, a que nos visites nuevamente, no sé cuándo tiempo vas a estar en Hermosillo, porque viajas de Vallaki, en Hermosillo, pero, próximamente, vienes otra vez, aquí con nosotros, nos platicas, ahora acerca de todos esos productos, claro que sí, con muchísimo gusto, son muy, orgullosamente sonorenses, tú amas a Sonora, ¿verdad? sí, se te nota, sí, no, adoro mi estado, eso es, y bueno, este, todos esos productos, vienes y nos platicas nuevamente, la verdad es que, me encantó, el, el, el Swaki, está, está riquísimo, delicioso, para degustarse, con medida, obviamente, y bueno, pues, ya vamos a cerrar la botella, ya no van a creer que aquí vamos a, a tomarnos esta botella, de este delicioso licor, en el alma mater, solo fue degustación, y pues, muchas gracias, este, Cristóbal, por, por visitarnos, repito, esta es tu, tu universidad también, tu alma mater, este, para que nos muestres, siempre, tus creaciones, todas estas ideas, de, de, que enfatizan, vaya, todo lo rico que es nuestro estado, así que pues, te reitero, esta es tu casa. Muchísimas gracias Héctor, yo encantado de la vida, vengo la próxima vez que me invites. Excelente, bueno, pues, muchas gracias a todos ustedes por ahí, que nos están viendo a través de la señal de Unison TV, la señal de El Saber, vámonos, que todavía hay mucho más, en su programa, Desde Casa. Gracias por seguir en Desde Casa, un programa que hacemos desde la Universidad de Sonora, para todos ustedes, y ahora, vámonos con el maestro Durazo, en lectura en tiempos de virus, él siempre nos tiene, la mejor recomendación, de un buen libro para leer. ¡Suscríbete al canal! La señal del saber, la señal del conocimiento y la cultura, la ciencia, las artes, la tecnología, la investigación, los deportes, y desde luego la academia, dado que es un canal eminentemente universitario. El día de hoy les reseñaré el libro Diario de Burdeos de Antonieta Rivas Mercado, una edición hecha con la Universidad del Estado de México y el siglo XXI Editores. Es un libro que recoge las memorias de Antonieta Rivas Mercado en sus paseos por Europa y desde luego en la campaña con José Vasconcelos para la presidencia de México. Esta mujer entrañable que muriera en la catedral de Notre Dame en París, hoy el altar de la Virgen de Guadalupe, recién restaurado debido a la quema de esa gran iglesia el año pasado. Esa gran catedral, más que nada más, de las más importantes de la humanidad. Dice Antonieta Rivas Mercado que aparte reproduce en su diario con su tipografía, nótese, con la ayuda también de Catherine Zepleir, su nuera, que murió hace poco, hace casi un año. La gran biógrafa de ella, su propia nuera, qué curioso, ¿no? Nadie pensaría que su propia nuera sería de las mejores biógrafas de su suegra. Pero sí fue el caso de Catherine Zepleir, que fundó también, dijéramos la fundación Antonio y Antonieta Rivas Mercado. Y gracias a mi sobrina Isaura Durazo, Durazo, Durazo al Cuadrado, me hice este libro, ya me presto, para reseñárselos a ustedes, amigos de Unison TV. Vean lo que dice Antonieta Rivas Mercado en sus memorias, por demás entrañables. Sé que me está llevando lejos hacer este relato de la campaña, se refiere a la campaña vasconcelista, amigos. Pero, cogido el camino, no hay que titubear. ¿La solución propia de la América Hispana? ¿Los Estados Unidos de América? Ver la historia y agachar la cabeza, y sin embargo, ninguna situación puede ser peor que la actual, y las conciencias libres claman en el desierto. De una época que pide no libertad, sino disciplina, no independencia, sino coordinación, El liberal es ahora, una figura caduca que si bien puede ser simpática por su lirismo generoso, es ineficaz. Y aun suponiendo que la A a la H se uniera, cosa inverosímil, debería ser los sobre bases que mantienen en pie mi interrogación. ¿Capital o trabajo? ¿Trust o comunismo? Diario de Bruselas, de Antonieta Rivas Mercado, para Unison TV, La Señal del Saber. Muchas gracias, maestro Durazo, por esta excelente recomendación. En Desde Casa, también hay deportes. Vámonos con Ismael Vega, a que nos cuente las novedades sobre el béisbol y el fútbol. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ismael Vega, del programa Actividad Física y Deporte. Es un placer estar con ustedes en Canal Unison TV con este programa. Vámonos con la información deportiva que tenemos para esta semana, Semana Santa. Viene el Opening Day, el día inaugural de las grandes ligas del béisbol. La Gran Carpa inicia su temporada 2021 con 15 encuentros, de los cuales destacamos primero del equipo actual campeón, los doyes de Los Ángeles, va contra los Rockies de Colorado. El equipo de la casa, los Diamondbacks de Arizona, se enfrenta a los padres de San Diego. Y el que más odia, puede decir, el más odiado o el más querido, los Yankees de Nueva York, se enfrentan a los azulejos de Toronto. Esos son tres de los quince que tenemos para el jueves primero de abril que arranca esta temporada. En otras noticias también del béisbol, la semana pasada se dio a conocer que el nacido en la capital de Sonora, Isaac Paredes, fue mandado a la triple A por los Tigres de Detroit. Y es que había dado buenos argumentos en cuanto a la defensiva. Sin embargo, a la ofensiva había quedado a deber con un porcentaje de bateo de 125 con cuatro hits en 31 turnos hasta el juego del miércoles pasado. Entonces fue mandado a la triple A y bueno, se une a una lista de cinco jugadores que iniciaron el sprint training con el equipo grande, pero fueron mandados a esta categoría. Tenemos también la información del fútbol mexicano que viene la jornada 13 esta semana que arranca el próximo viernes. Y para ese viernes tenemos dos encuentros. En el Cuauhtémoc, Puebla recibe a Mazatlán. También el equipo de Juárez recibe a la máquina cementera del Cruz Azul. De momento el equipo de los bravos que es el sotanero de la tabla general. El sábado tenemos tres encuentros más. Atlas se mete a la Casa de los Cholos de Tijuana. Y el América recibe a los Rayos del Necaxa. Por supuesto, también verá actividad el Gigante de Hierro. Rayados de Monterrey se enfrenta al Atlético San Luis. En la jornada dominical tenemos cuatro encuentros. Pumas recibe en Ciudad Universitaria a los Tuzos del Pachuca. Por su parte, también la Chivas Rayadas de Guadalajara verá actividad en el Acron, recibiendo al Santos Laguna. Y los Tigres se meten a la Casa, a la Corregidora, enfrentándose a los Gallos Blancos del Querétaro. Y por último, se ve la actividad con el León frente al Toluca. Esta es la información que tenemos de los deportes para esta semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias Ismael Vega por esta información deportiva que nos traes. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que si les gustó el programa, lo compartan. Se queda almacenado en el Facebook de Unison TV. Así que lo puede compartir usted con sus seres queridos, sus amistades. Y así nos ayudan a difundir lo que estamos haciendo desde nuestra alma mater. Yo los dejo, pero con música, con la música de Claudia Partida y el grupo Contrapatria. Algo de lo que fue el festival de primavera de nuestra universidad. Así que los dejo con mucho ambiente, con Claudia Partida. Yo los dejo, pero recuerden siempre mantener el ánimo arriba, porque hoy podría ser su mejor día. ¡Gracias! Susana Chávez lo dijo en cuatro palabras, ¡Gracias! Quedando como epidávio en su descansar. Ni una muerta más, sangre y olvido, 200 de cruces rosas por aclarar. Ni una muerta más que siga, se ven barruntos de tempestad, de abrojocardos, de espinas, nada de llenar. ¡Gracias! Se gusta el tiempo y la calma, no más silencio, complicidad, cobardía de mucha gente. Por esta patria deshecha, gris y monstruosa, ofrecería yo mi vida aunque suene mal. Por diez lugares y puertos, bosques de pinos, por cierta gente y montañas y por su mar, tendrás la paz y el cobijo desde tus versos, en esencia de jazmines regresarás. Habrás de quitarme piel, corazón y orgullo, para estar sobre de mi alma tú volverás. Ni una muerta más que siga, se ven barruntos de tempestad, de abrojocardos, de espinas, nada detiene a la libertad, se bota el tiempo y la calma, no más silencio, complicidad, cobardía de mucha gente. Y autoridades impunes, autoridades impunes, autoridades impunes. Y autoridades impunes, autoridades impunes. Gracias. Gracias. Eres. ¡Suscríbete!